Suave, suave, sí, con tiramisú A la misma luna me siento elevada Si mi nombre pronuncias tú Con tiramisú, suave, suave, sí Tu sonrisa es mágica Porque cuando ríes me di así Quiero hablar de las gracias a Dios Incluso sí, para estarnos juntos Quiero que tú sepas que yo Feliz de fe y tesor Me dijiste una broma Yo te dije no funciona Pero cuando tus corazones se oponen a que algo más Si me pides una cosa Yo te digo otra hora Solo quiero que me mueres para siempre, por favor